Por continuar con nosotros en los adelantos informativos de América Noticias, seguimos con este impactante video que muestra a una víctima rogando por su vida frente a unos ladrones que ahora son buscados por las autoridades. Vamos con Gina Romero que en directo tiene las imágenes y los detalles de esta historia. Gina, buenas tardes. Gracias Daniel y muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en el departamento de la policía de Broward que está a cargo de la investigación de este violento hecho. Y es que han revelado el dramático video donde no solamente se ve a un hombre tratándose de esconder detrás de un vehículo para evitar que los delincuentes le disparen, sino también escuchamos sus gritos de súplica para que no lo maten. Y es que de acuerdo con los detectives de Broward, estos individuos después de robarle su vehículo le dispararon y regresaron para matarlo. Hasta el momento se desconoce si debido a las súplicas estos individuos le perdonaron la vida. Sin embargo, la víctima casi pierde su pierna debido a que recibió un disparo en una de ellas. El caso se encuentra bajo investigación. Pudimos hablar con varios residentes de este sector de North Lauderdale, quienes informaron a América Noticias que este es el primer incidente violento que se reporta en la zona. El robo a mano armada se reportó el pasado 7 de abril después de las 3 de la mañana en la 65.00 del Southwest y la 19 calle en North Lauderdale. La víctima llegó a la casa manejando su carro y una persona, sabemos que fue una persona hasta ahora, le disparó y cogió una herida por la pierna, que casi lo tenían que, ¿cómo se dice? Amputar la pierna. Se quedó en el, bueno, todavía está en el hospital. Se escondió, se pudo escaparse de la situación y se escondió al lado de un carro y llegó una persona con una pistola como buscándolo y se fue corriendo y le robaron el carro. ¿Es decir que ellos regresaron a matarlo nuevamente? Sí, sí, nuevamente, sí. Y sabemos que yo creo que hay dos más personas, son tres totales. Otro video revelado por las autoridades también muestran a los delincuentes manejando el vehículo de la víctima y horas después pudieron recuperar el auto. Porque aquí siempre te va a recibir tranquilo siempre. Seguramente vinieron de otro lado y pasó lo que pasó. Tuvo un milagro, que nos lo mataron, ¿no? Porque imagínense. ¿Y se sienten ustedes aquí tranquilos, seguros? Seguro, aquí estamos seguros, aquí y por acá no se siente nada de problema ni nada. Las autoridades creen que están involucrados varios hombres en este crimen violento. Los detectives de Broward también informaron que la víctima había salido de un strip club y cree que desde ese lugar lo estaban persiguiendo. Daniel, debido a que las autoridades pudieron recuperar el vehículo robado, en este momento están tratando de recuperar algún tipo de evidencia o las huellas digitales de los criminales. Las diferentes emisiones de American Noticias vamos a tener más detalles de este violento crimen. Por ahora es toda la información que tengo. Regreso contigo, Daniel, al estudio. Regreso contigo, Daniel, al estudio.